No te extraño, mi amor, ¿qué será? ¿Qué pasa todo en la vida si no estás? No te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, mi hijo, cuando sigues de volver a mí A veces pienso que tú caminas Pero te quiero y te tengo que crear Es el destino que te va a terminar Y un día en día la muerte te dará Ay, amor divino Tú tienes que volver a mí Es todo, después que yo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Quiero llevarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Padre amor, mi amor, ¿qué debo hacer? Padre amor divino Hay amor divino Tú tienes que volver a mí El color es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entre partes con mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? ¡Gracias!